¡Gracias! 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 ¡Sooperable! Así es, Daniel ¡Para mí perco choque, con cariño Le encanta Braulio con Ori Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde voy Toda la culpa la tienes tú Y ya no soporto más Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde voy Toda la culpa la tienes tú Y ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Y ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Y ya no soporto más Así vamos por Oruro Por familia en ver Así vamos gozando con gusto Por más gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!